Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy? Que estoy con un perrito piloto Bueno gente, estamos en pet pose, ojo, y tenemos unos códigos en este juego que le han puesto nuevecito y vamos a ir a por ellos, pero lo primerísimo de todo gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo, y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué tío? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Pues para jugar juntitos en los directillos y vamos a coger un pet, ¿no? Vamos a coger un pet un poquito que coja bien Este que tenemos novecientos de monedas, vamos a seleccionar este, vamos a seleccionar, ojo que le seleccionamos A ver que le damos, quiero este pet, quiero este pet Sí, claro, lo gasto, lo gasto Uy, no tengo dinero Pero eran seiscientos cash Madre mía, vamos a coger el más barato chicos, el más barato Venga, este sí ¡Se viene! ¡Vamos ahí! ¡Ojo! Vale, nos ha tocado el mismo que tengo Bueno, pues vamos a ir a por esos códigos, le tiramos el tapet también Vamos a ponernos las dos, para ir más rapidísimo Bueno, pero si solo tengo una, madre mía Bueno chicos, pues nada, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues tenemos que ir, ojo, aquí al lado de las pet, donde salen estas flechitas de aquí, ¿vale? Ojo que le pinchamos, vale, perfecto Y ahora tenemos que ir al carrito, ¿vale? El carrito este que le tenemos aquí también, al lado de las flechas, ¿vale? Le pinchamos también, ojo Y ahora chicos, tenemos que bajar hacia abajo Bajamos, 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 bajamos Bajamos Y aquí lo tenemos, así que vamos a ir a por ese codigazo Voy a poner todos los que están activos Y vamos a ver si están todos activos o inactivos Uy, no bueno Venga, vamos a por ese primer codiguitillo Vamos a por él Y el primer codiguitillo Ahí lo tenemos Es 10K likes, ¿vale? Ojo la K y la L en mayúsculas Lo demás en minúsculas Y esto, ¿qué nos van a dar, tío? ¿Pero qué nos van a dar? A ver si lo sé, chicos Creo que nos van a dar como 50 megamonedas Bueno, bueno Así que nada, copiarlo bien Y le canjeamos Ojo, ¿qué le da a bus? Vamos, ahí se viene Vale, sucese, perfecto Mirad Nos han dado como... Porque teníamos 1400 monedas ¿Cuántas teníamos? No me acuerdo Bueno, no, pero son estas monedas las que nos han dado, yo creo Las 50 megamonedas Esta que nos sale con una M Esa es la buena moneda Bien, bien, bien Y nada, vamos a ir a por el segundo código Vamos a por él Chicos Chicas Este Ha sido El único código Que hay Activo Madre mía Con todos los que había Estaba el 3K likes Teníamos a 6K likes 1 A thanks Ruso Pues chicos Están todos expirados Y solo tenemos este código Así que nada Aprovecharlo Porque en este juego Puede ser que los códigos duren muy poquito Así que nada gente Un saludo enorme Espero que os haya valido el código Y nada Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde tío? ¿Dónde? ¿Dónde? En los directillos Uy, uy, uy Killer Como tradeo No luce Chao, chao Adiós